Bienvenidos, hoy quiero compartir para ustedes la historia de la primera canción de Elvis Presley que llegó a conquistar las listas de popularidad de las 100 más calientes de la revista Billboard. Estos son los detalles. El Hotel de Corazones Rotos es una canción, la primera que Elvis graba para la compañía RCA Víctor. Una historia que surge de una primera plana en un periódico donde daba cuenta de un suicidio. Los compositores decidieron usar la historia del suicidio en una canción. Era una historia sobre una calle solitaria donde alguien había cometido suicidio. Ellos decidieron incluir en la historia un hotel al final de la calle donde iba la gente decepcionada en temas de amor. Cuando la autora de parte de la letra conoció a Presley, le dijo, necesitas tener un disco que venda un millón. Así que te voy a escribir una canción. Cuando habían terminado la canción, llamaron a Presley para citarlo a una sala de grabación en Memphis. De hecho, era la primera grabación que Presley realizaba para la compañía RCA Víctor. Se había dado una historia comercial sin precedentes, ya que el coronel Parker había logrado un negocio de 40 mil dólares para obtener los derechos de las grabaciones que Presley había hecho previamente con la disquera Song Records. Curiosamente, de esos 40 mil dólares, a Presley únicamente le tocaron 5 mil. Gracias por estar conmigo compartiendo las historias en este canal. Les invito a suscribirse. Las suscripciones, las sonrisas y los abrazos son gratis. Les invito a ser parte de esta gran comunidad, a compartir mis videos para que sigamos disfrutando de la historia de los mejores momentos de la música del rock. Semanalmente tengo en Spotify la hora Soul. Les invito a escucharme. Tengo más tiempo, más espacio y, por supuesto, más música para compartir la historia y los buenos momentos de la música de esta gran comunidad. Contando con el apoyo de la RCA Víctor, a Presley se le compuso un grupo o una banda de estudio para que le acompañara. Incluyeron a DJ Fontana, que era el baterista, que venía con Presley desde Song Records. Y hago la aclaración que el DJ son las iniciales de Fontana y no era un tocador de disco porque ese concepto todavía no se conocía. Es más, los conceptos de discoteca como sala de baile no existían todavía. La canción Hotel de los Corazones Rotos se convirtió en el primer número uno para Presley. Llegó al primer lugar el 21 de abril de 1956 y se quedó durante ocho semanas. Poco menos de un año antes, la primera canción de rock había impactado en las listas con Bill Haley and His Comets. Fue Rock Around the Clock. Había comenzado la era de rock and roll. Pero, un año después o menos de un año después, nacería comercialmente uno de los grandes fenómenos y rock stars de toda la historia, Elvis Presley. Con el Hotel de Corazones Rotos o Heartbreak Hotel, comenzó una larga lista de canciones y éxitos que mantendrían a Presley activo aún cuando tuvo que servir al ejército durante dos años. Un reinado que llegó hasta 1964-65, cuando los cuatro de Liverpool comienzan lo que comercialmente se llamó la invasión británica. Esto ha sido apenas una parte de la historia de las primeras canciones de rock que invadieron o conquistaron las listas de popularidad. Inicialmente se le conocía como rock and roll y posteriormente se convirtió en rock. ¡Gracias! ¡Gracias!